Enemies dropping into the A.O. Ahí dejé un arma atrás, eh. Cayó alguien, eh. Si, güey. Aquí está dentro. ¡Ah, su compañero! Ya, güey. Güey, ¿quién no traía balas, güey? Ni yo, güey. Si le di, güey. Si le di bala, güey. Nah, tú si alcanzas a tumbarlo con lo que traías, ¿no? Si, güey. Güey, están los cadáveres de... ...de lobby o qué vergas. Mira, ven. Mira, ven. Creo como que las manda bien en casa de la verga, güey. Qué mamada. Ojo que por aquí se puede haber gente. Plaqueate, culero. Ahí sí, güey. Ah, según yo le piqué a plaquearme, güey. No mames, dejé los dedos. Qué pedo, si... Puede ser raro esta mierda, güey. Tienes. Tienes. Y no regreso para allá, hija de puta madre, güey. No seas mamada, güey. Hay gente, eh. Por ahí por la misión, güey. Tírala. Está ahí arriba de ti, güey. Ahí. Arriba de este lado, güey. Se cayó ahí, güey. Y viene otro. Ah, no. Ojo porque vino otro, güey. Lo maté, güey. Que había otra, eh. ¿Lo mataste? No, güey. Está quebrado, güey. Güey, como soy manco, cabrón. Ya lo maté, güey. Tenemos dos güeyes allá. ¿Por qué me marcó dos güeyes? Me marcó dos güeyes hacia allá, güey. Hacia atrás, güey. Hacia allá, güey. Nos cayó aquí arriba, eh. Tienes, nos van cayendo así, güey. No hay pedo, güey. Baja, me curo, güey. No me voy a curar las placas. Tenemos un güey aquí, miro. ¿Qué está aquí? ¡Era atrás, atrás, atrás! No, 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 no. Porque salieron los dos. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Estoy aplicando el Head Litch a los pendejos. No pueden dar a mí, güey. Te pego, güey. No más. Si. Y están allá adentro, güey. Pendejo. La mami. Los unidos. aclarar algunas madrid. Acaban de poner una mina. O que fue eso. Se escucha como que pusieron una mina, ¿no? ¡Me están aportando a la derecha! Ahí están, ahí están. Pintolón corte ese vato Pero el otro, había otro, ¿no? Ahí está, mira No, no te acerques ahí, no te acerques ahí, que explota Yo vi otro, güey, pero no sé a dónde se fue No, es un pedo explotar, quedan cuatro Mira, ahí se ve que brilla Mira, güey A lo mejor se bajó el culero, güey Te estoy diciendo que hay todavía, güey Si nada más destruí una y me tragué yo otra, son cuatro, malo, en medio Tíralo, luego, luego Tíralo, el tuyo, está acá, está para acá el vato Ah, está bien bolsito, güey No, está allá arriba, se quedó allá arriba No creo que te haga selfie, güey Se aventó, se aventó O sea, si se revivió No, es su compañero, viene por acá Vine por acá Y aquí adelante tenemos otro, güey, aparte Ya lo maté, pero hay un compañero suyo Digo, hay un enemigo Sí, güey, atrás del... ¿Este salió corriendo, güey? Tumbé al otro, güey, pero hay otro, güey ¿Salió corriendo? No, se levantaron ahí Ya lo tumbé otra vez al otro, güey, y el otro, güey, y el otro, güey, está allá El otro, güey, está como ahí adentro, güey Puso mina de esas, güey, de la misma, güey Necesitas caja... Necesitas, este... Ah, no, yo la necesito Selfie, ahí trae selfies, güey Mira Está allá adentro, güey Pero tienen esa chingadera, güey Vamos a poder entrar, güey Va a ser tiempo el culero para... Ay, verga, güey, me caí Tomas, el güey se tiene que mover Están apuntando atrás De tu lado, güey Está aquí en la ventana, güey Está disparando a un güey acá, eh Disparando acá a un güey A la derecha mía Aquí arriba, mira, ahí está Ahí lo vi, güey, ahí va Ahí va Güey, está subiendo, güey Mátate, mátate, mátate Está allá adentro muerto, güey Pero se va a poder revivir Este pendejo va a rotar por otro lado, güey Ahí va, güey Ah, se murió, se murió Sigue ahí adentro, güey Tenemos un güey acá a la izquierda, güey Ah, aquí Está atrás de ahí, mira Sí, güey, sí No, pendejo, acá Tíralo, mira lo que cayó Tíralo, otro güey Ahí viene La caperucita, güey La caperucita dice otro equipo, güey Ahí van, le están pushando, güey Mira Hijo de su puta madre Se lo va a poner, güey Su compañera, la caperucita, está allá adentro, güey Ya se levantó, güey No, 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 ahí vienen, eh Están los dos levantados, eh Los tienen de venir, güey Sí, güey Acá tenemos a otro, güey Muerto, güey Y me acabé las balas, güey Buena, güey Tiene que salir la caperucita, güey, corriendo Se va a morir ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡A la izquierda, güey! ¡A la izquierda, güey! ¡Ay madre, güey! Subió un güey para la izquierda, güey Sí, ya lo vi, güey Está aquí adentro, güey ¿Te puedo revivir? ¡Ajá, tu abecín es quien, güey! ¡Está me sigue marcando, güey! ¡Está me sigue marcando, güey! ¡Está me sigue marcando, güey! Es que la cagué y yo podía voltear a lo mejor a defenderte, güey Pero sigue por ahí, güey O se bajó el pez que... Necesito que salgas para que vengas a agarrar tus cosas y nos vayamos a la verde, güey Sí, güey, me cubre, güey Ya voy a caer Me cubre Sí, cae, 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 cae rápido Pero cae en verde, dice que... ¡Eh! Cayó alguien aquí en este hecho Está tumbado, güey ¿Se habrá muerto? Tiene que venir para acá, eh Tenemos la tienda aquí, güey, también Checa ahí, güey, cubre ¡Ah, no! Necesitas comprarlo, güey, cómpralo tú ¡Eh, me están apuntando atrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, güey! Y otros allá, y otros por donde veníamos, güey Te pendejaste, güey Te estoy diciendo que compras el UAV, güey ¡Cúbrete! ¿Por qué viene el presión esto, güey? Tenemos gente aquí atrás Voy a aventar un... Se está apuntando, güey Revieron aquí, eh Verga, tenemos un güey arriba, güey Tenemos un güey arriba, eh Ven, 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 ven Están arribita de aquí, eh Ahí está ¡Ah, no! Hasta arriba, el techo, en el techo, en el techo, en el techo ¡No! ¡Hay otro equipo! ¡Hay otro equipo! ¡Cúbrete! Cúbrete, cúbrete, cúbrete Necesitamos movernos, güey Ahí va a caja de placas Ahí va a caja de placas Ahí va a caja de placas Me voy a mover por la izquierda con la... con la máscara, güey Viera que no voy a alcanzar, creo ¡Aquí, adenante, viene! Es el pendejo que habíamos tumbado hasta ahora Máscara de gas, máscara de gas Mira, por aquí, ven, ven, ven Ahorita nos saltamos la barda, güey Deben estar en el castillo ese, alguien, güey ¿Ves a alguien? No, güey Viene alguien aquí, güey ¡En el techo! 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 ¡Dispara! ¿De dónde? ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí lo tengo! ¡Conmigo! ¡Aaah, huevo! ¡Te rifaste, cabrón! ¡Casi me remata, güey! ¡Ah, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Por qué me marcaron que yo me caí y me levanté? No te leo, no te montaron ni una vez, güey. Pero si del suelo, pero del suelo no me caí una vez. Si, güey.